Música Tenemos una problemática en la institución que es el manejo de los residuos sólidos. Debido a que queda en la bocana del río Tapaje, la playa Bazán, esta trae muchos residuos y esto va a apagar a nuestra institución. Nosotros entonces estamos planteando un proyecto que es mantener nuestra institución limpia y sana. Esta propuesta busca sensibilizar a los estudiantes para que aprendan a manejar los residuos sólidos y miren la importancia que tiene el medio ambiente. Nosotros además hemos mirado que una institución que no esté limpia es una institución donde el estudiante no va a tener un ambiente sano para poder aprender. Es por eso también que relevamos esta importancia de esta propuesta. Además, vamos a trabajar en lo que es los valores de los estudiantes, de la comunidad educativa como tal. Valores como el autoestima, el sentido de pertenencia. Todo esto que es muy importante para nuestras comunidades. Música Música Música